Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, yo soy Ana Fonte, tengo para usted un avance informativo con lo más relevante de las noticias generadas hasta este momento. Todo tipo de violencia incluyendo la sexual se manifiesta durante la temporada de altas temperaturas, siendo las principales víctimas, los niños, las niñas y las mujeres, así lo advirtió la directora del Centro de Atención a Víctimas del Delito, Marta Horta Rodríguez. La funcionaria declaró que existen estudios que acreditan el efecto del calor en el aumento del índice de violencia en un 15% contra los grupos vulnerables. Arturo Eduardo Martínez Rodríguez, originario de la capital de San Luis Potosí y egresado de la licenciatura en Relaciones Internacionales por la Universidad del Valle de México, fue recientemente elegido junto a 500 jóvenes de todo el mundo para participar en el encuentro en Estambul Global Power Shift, a celebrarse del 24 al 30 de junio de este año. San Luis Potosí refuerza la promoción turística de cara a la temporada vacacional más larga y una de las más productivas para el estado como lo es el verano. Teniendo presencia en diversos foros, plataformas de promoción y actividades con socios comerciales, destacó el secretario de turismo Enrique Abud-Dip. Y pese a ser una enfermedad poco común, el cáncer de boca, es un padecimiento que al detectarse de forma temprana es altamente curable. Así lo dio a conocer el cirujano maxilofacial del Instituto Mexicano del Seguro Social, Gustavo Sergio Moctezuma. El especialista mencionó que en los últimos cinco años ha habido un crecimiento de esta patología, por lo que exhortó a estar atentos a cualquier lesión que pueda aparecer. Para el presidente de Industriales Potosinos, Gerardo Bocard Meraz, calificó de positivo que se plantea la necesidad de legislar para castigar los delitos cibernéticos, aunque la legislación local tendría que ser similar a la de nivel federal. El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Jorge de Garroyo, informó que no encontraron violaciones a los derechos humanos en el intento de motín, que se registró el pasado miércoles en el Centro de Reinserción Social del municipio de Río Verde, la cual presuntamente causó la destitución del titular Alejandro Flores. El presidente del PRD estatal, Alfredo Guadalupe Zamora, coincidió con el dirigente del PRI, Fernando Pérez Espinoza, en el sentido de no dar impunidad a los responsables de los desfalcos del ayuntamiento, presidido por la exalcaldesa Victoria Labastida Aguirre. Cito, esperamos que Calolo sea consecuente y no se limite a mera pose para salir del paso. Esta y toda la información que surge desde este momento en nuestro noticiero planoinformativo.com a las 5.30 de la tarde. Le invito para que nos siga en las redes sociales a través de Twitter en arroba plano informa y en Facebook plano informativo. También le invito para que sintonice la señal de radio por internet a través de www.planoinformativo.com de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Usted estará bien enterado a través del noticiero Contacto Informativo. Yo soy Ana Fonte, que tenga usted muy buenas tardes.